¡Hola, buenas! En el vídeo de hoy haremos un roscón de reyes, súper fácil de hacer y queda súper pojoso y súper delicioso. Empezaremos haciendo la masa madre. Añadimos en un bowl 150 gramos de harina de fuerza, 5 gramos de levadura fresca y desmenosamos muy bien, y 80 ml de leche. La añadimos en dos veces y mezclamos muy bien hasta integrar todo. Y una vez que no se pueda mezclar más en el plato, la añadimos a la mesa de trabajo y amasamos muy bien. Una vez me ha amasado, la bolearemos y ya la tendríamos. La pondremos en el mismo plato, la tapamos con papel film y la dejamos reposar una o dos horas, afuera de la nevera y luego todas las noches en la nevera. O si las queremos para el momento, solo las dejaremos reposar dos o tres horas. Ahora cogemos una olla y añadimos 180 gramos de leche, la ralladura de un limón y una naranja. Y una pizca de canela. Y esperaremos a que hierva. Y una vez que hierva, la retiramos del fuego y mientras vamos a hacer el roscón. Cogemos un bowl. Añadimos 550 gramos de harina de fuerza. Desmenuzamos la masa madre. Y añadimos también 20 gramos de levadura fresca. Y amasamos todo muy bien hasta integrarlo. Una vez listo, añadimos una pizca de sal y 150 gramos de azúcar y mezclamos de nuevo. Añadimos dos huevos y mezclamos de nuevo. Y una vez todo bien integrado, añadimos 7 cucharadas de agua de azahar. Y añadimos poco a poco los 180 gramos de leche que hervimos antes. Y mezclamos hasta integrar todo muy bien. Y una vez listo, lo añadimos a la mesa de trabajo. Y amasaremos durante 5 o 10 minutos. Una vez listo, añadimos 200 gramos de mantequilla y volveremos a amasar hasta que la masa se quede super lisita. Una vez listo, añadimos mantequilla al bol o recipiente donde vayamos a poner nuestro roscón. Cogemos nuestra masa y le vamos a dar la forma de roscón. Le hacemos el agujerito en el centro y ya solo vamos dándole vuelta hasta hacer la forma redondita de roscón. Y lo añadimos a nuestro recipiente. Y colocamos un vaso engrasado en el centro para que no se junte roscón. Si no queremos ponerle el vaso, pues ponemos nuestro roscón en una bandeja y así no se nos junte. Y yo en mi caso le meteré el haba y el rey. Y lo lié con papel film. Y ya lo tendríamos. Y lo dejaremos elevar de 2 a 4 horas. Hasta que duplique su tamaño. Una vez listo, batimos un huevo y pintaremos nuestro roscón. Y lo dejaremos reposar una hora más. Una vez listo, pintaremos nuestro roscón. Y vamos poniendo nuestra fruta escarchada. Y luego vamos a hacer nuestro azúcar granulado. Cogemos azúcar y le añadimos unas gotitas de agua. Yo le añadí colorante azul. Y una vez listo, le añadimos encima nuestro roscón. Y lo meteremos en el horno, previamente decalentado, a 180 grados, calor arriba y abajo, durante unos 20 o 25 minutos. Una vez sacado del horno, lo pintaremos con miel. Y lo dejaremos enfriar. Una vez ya frío, cogemos la nata para montar y con una batidora de mano, batiremos muy bien hasta que la nata esté bien montada. Cortamos el roscón por la mitad y lo rellenemos con nuestra nata. Lo juntamos por todos lados y ponemos a la otra capa de nuestro roscón. Ya estaría listo nuestro roscón de rellen. Así de delicioso, súper jugoso, súper fácil es de hacer nuestro roscón. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo. Suscribirse, darle manita arriba, comenta y abajo en la descripción os dejo también los ingredientes. Y activa la campanita para no perderos ningún vídeo mío de recetas deliciosas. Y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!